Llega el fin de semana con Puente Festivo, una fecha especial para celebrar a mamá y desde ya los comerciantes que venden flores en el Parque a la Vida están listos para recibir a todos los ciudadanos que escojan una flor para homenajear a su progenitora. Acá empezamos a realizar el Día de las Madres y se van a encontrar flores de toda calidad, rosas, girasoles, pompones de toda calidad y buenos precios. Aquí tenemos arreglitos desde 2 mil pesitos en adelante. Hasta el precio que gusten. Hay de todos los precios, desde el ramito de 2 mil pesos hasta el arreglo floral que usted escoja para rendir homenaje al ser que le dio la vida y una crianza feliz. Ah no, eso sí, ya digamos, pongámosle de 20, 30, 40, 50, ya sí depende del cliente la cantidad del ramo que quiera, la cantidad de flores que más quiera, entre más flores quiera, pues bueno, un poquito más le vale el ramo. Pero eso sí, aquí siempre todos los años acá les damos buenos precios y seamos muy excelentes con todos aquí, todos los barranqueños. Adicional para comprar flores de todo tipo en Barranca Bermeja. Le tenemos esto, margarita, pomponio, le tenemos primavera, girasoles, rositas bien bonitas como pueden ver, arreglos, cualquier clase de arreglos que necesiten, eucalito, precios manejables para el pueblo como bueno, bonito y barato. Durante todo el fin de semana y desde tempranas horas de la mañana, estarán los comerciantes del Parque a la Vida listos y esperando a la ciudadanía para arreglar el ramo que tendrá como destino las manos de las Madres de Barranca Bermeja.